¿Por qué no salen a conversar conmigo? ¡Ah, jurita María Lacano! ¡Estoy estocado por el Señor! Le pedí al Padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Hoy estoy así como impactada. En todo caso, tenemos un hombre antigente, que nos ha informado en la televisión sobre todo estos últimos tiempos. Bueno, unos reportajes de los que ya más o menos uno se ha informado. Pero esta película, desde un principio hasta el final, nos tiene pero totalmente metidos. El Día del Cine este año me pareció espectacular. porque realmente es una excelente película, que está al día, que está recibiendo todos los premios. Bueno, es gratis. Es espectacular. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué. Que muestran en toda su dimensión lo que es un ser humano, que nunca es ni bueno ni malo, sino que somos un poco de todo. Entonces, yo la verdad es que, bueno, me gustó la película. Así en términos muy generales, podría decir eso. Yo encuentro que es una película que merece llegar en el lugar que está, finalmente. Y retrata perfectamente. De pronto puedo hacer alguna comparación con la película de la naranja mecánica, de pronto la crudeza, que a mí me impactó. Si usted nos echa de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que ustedes son delincuentes? Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que estoy hablando, porque yo soy el rey de la represión. Siempre va a ser un placer celebrar de esta forma el Día del Cine Chileno. Y también por el acontecimiento por el cual, principalmente, se realizó esta fecha, que tiene que ver con el dolor, ¿cierto? La sangre, un poco, y las llagas dentro de nuestro país. Y cómo eso se conecta, también, con las películas chilenas que nosotros, incluso, llevamos a las diferentes comunas. La gran pregunta que yo creo que permite este tipo de eventos, de conversación, es que nos preguntamos, finalmente, igual, ¿qué tiene que ver esta película con nosotros? Yo creo que esa es la pregunta clave y que va a estar ordenando, un poco, esta idea de celebrar el cine chileno. ¡Yo sabía que tu iba a pasar! ¡Te lo dije! ¡Silva, cien veces! ¡No! 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 ¡No!